Sí, un escenario muy complejo en el cual el presupuesto se ha previsto ya con anterioridad y esto hace que hoy los números estén desfasados respecto a una realidad que vamos a tener seguramente aquí en más en todo lo que debe transcurrir este año y el año que viene. Nosotros tenemos previsto una inversión para el año 2020 de 6.642 millones de pesos aproximadamente de los cuales va a haber un porcentaje para los recursos humanos aproximadamente un 7% y un 93% en obras. ¿Obras previstas que van a ser eje para el año que viene? Bueno, hay obras que se están licitando, que están ya en proceso de adjudicación como el puente Coñapirú, el puente sobre el arroyo de San Francisco también en Andesito, también tenemos otras obras de pavimentación como la ruta 15 que estamos ya licitando en estos días y también trabajando muy fuertemente en la gestión de obras nacionales con financiamiento nacional como el caso diríamos de la ruta 8, en el tramo que venimos gestionando permanentemente desde Puerto León y a Campo Grande, también en inversión en rutas provinciales como la ruta 7, la ruta 13, la ruta 4, queremos todas nuestras obras viales ponerlas en condiciones nuevamente como para mantenerlos, la conectividad como corresponde. Ingeniero, los vaivenes de la economía de estos últimos tiempos, ¿afectaron el ritmo de las obras de este año? En parte afectaron, todos sabemos que los costos se fueron arriba de todos los insumos y esto se ha traducido también en alguna disminución en obras que teníamos en ejecución. No obstante ello, la provincia ha seguido invirtiendo y se están haciendo todos los programas de pavimento sobre empedrado en toda la provincia, como también el programa de los 100 puentes, como también todo lo que es mantenimiento de nuestras rutas provinciales, están llevando a cabo en toda la provincia. ¿Todos recursos provinciales, digo, recursos, obligaciones nacionales no llegaron, se cortaron? ¿Cómo fue esa dinámica? No, no, convengamos que parte de los recursos nacionales correspondientes a lo que es ruta 17 y parte del torto también han llegado. Eso permitió también finalizar lo que es el torto, todavía están pendientes de venir más recursos de nación, que están en trámite todavía y ruta 17 se está trabajando normalmente. También tenemos convenios que no se han podido llevar adelante, como el caso del convenio que tenemos de la pavimentación de la ruta 19 en el primer tramo, eso está pendiente de ejecución y en este momento se está habilitando el convenio contra la silla urbana de la ciudad de Posada, que se está arrancando ahora en estos días. ¿El acceso a profundidad en qué etapa se encuentra? Bueno, estamos haciendo la etapa de obra básica y estamos arrancando con una obra que recién se ha iniciado en este mes prácticamente, o sea que es una obra muy reciente y va a llevar su tiempo la ejecución total de toda esta obra.